Durante lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda externa en pesos del sector público, se disparó en 109%. Así lo muestra el cierre de noviembre de 2012-agosto de 2016, ya que el saldo en pesos de las obligaciones contratadas en moneda extranjera subió de 1.627.000 millones de pesos a 3.401.000 millones. Esto ocurrió gracias al alza de 43.5% en la cotización del dólar, que pasó de 13.036 a 18.577.3 pesos en los primeros 45 meses de la gestión de Peña Nieto, además, también influye la contratación de nuevos pasivos en el extranjero. Solo por la depreciación de nuestra moneda, la deuda externa aumentó 1.014.2 mil millones de dólares, en otras palabras, 57.2% de su crecimiento en el sexenio. Además, la deuda en dólares creció 47% en ese periodo, principalmente impulsado por Pemex, cuyo ritmo de endeudamiento se aceleró a partir de la caída de los precios del crudo que inició en junio de 2014 y se agravó en 2015. También, contribuyeron las modificaciones a la Ley General de Deuda Pública, que le permitieron la autonomía para endeudarse. Al cierre del primer semestre del año, su deuda ya alcanzaba 77.162 millones de dólares, es decir, un incremento del 57% durante esta administración. Se espera que, aunque el gobierno no contrate más deuda en dólares, esta podría continuar creciendo por el tipo de cambio, que ya aumentó otro 5% al finalizar septiembre. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los días hasta pronto.